Hola, buenos días. Comenzamos hoy el segundo cuatrimestre en la clase 21 de inglés y vamos a comenzar con algunos avisos respecto a la situación de la Universidad Nacional del Comahue y de todas las universidades. Bueno, como es de público conocimiento la situación es muy crítica y el martes no tuvimos clases porque los docentes de la cátedra adherimos al paro de 72 horas, que fue el lunes, martes y miércoles. La semana que viene va a haber un paro de 48 horas. A nosotros nos involucra en el día martes, que justo es el día del parcial. Nosotros, con el departamento de idiomas, con varias docentes que asistimos a una reunión, estuvimos discutiendo estos días de paro cuál iba a ser la posición en el caso de nuestra materia y de nuestro departamento. En realidad, nuestra materia es, en este caso es requisito, es anual y ustedes ya están casi terminando la parte de contenidos de la materia. Nosotros consideramos primordial garantizar que las condiciones de acreditación y aprobación de la materia se mantengan. Lo que no vamos a garantizar es las clases sincrónicas, en nuestro caso, pero sí la acreditación y aprobación. Entonces, las mesas, las fechas de parciales no se mueven porque eso nos desorganiza todo el cronograma. Por lo tanto, si bien en otras actividades, esto voy a estar adherida a paro, en el caso del parcial lo voy a tomar. En el caso del grupo de psicología que está atravesando otra situación, algunas clases compartiremos con ellos porque si bien yo estoy a cargo de toda la materia, que es una sola, frente al grupo está la profesora Pesuti, que va a tener un mes de licencia por una cuestión de salud. Por lo tanto, Mercedes hoy estará con ellos, el jueves también, el martes que viene también y el jueves que también, pero después los jueves compartiremos la clase virtual y los martes sí van a tener individuales, ¿sí? Y bueno, veremos cómo vamos con esa situación. Pero también tenemos esa misma posición. Si esta situación no se va a terminar con el paro de 48 horas la semana que viene, por cómo vienen los diálogos. Así que, por eso nos proyectamos a largo plazo. Necesitamos visualizar esta situación, que es muy, muy crítica, pero a su vez, nuestra prioridad son las y los estudiantes que están cursando, que comenzaron a cursar la materia. Las mesas de finales, sí, si cae un día de paro, no se toma, ¿sí? Si uno diera el paro, las mesas de finales no se toma, a no ser que sea una última materia y entonces se puede pedir mesa especial y se puede acordar en otro momento. Lo que sí vamos a sostener son las fechas de parciales y las condiciones de cursado de las y los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Puede llegar a pasar que esto, que tengan un PDF, un material para que se vayan organizando solas, que en el caso de este grupo de educación, como estamos tan avanzados ya en los contenidos, no creo que tengan dificultades. Hay otros cursos que tienen menos carga horaria, han tenido menos clases y por ahí se va a requerir de algún tipo de tutoría o algún trabajo extra. Pero me parece que en el caso de este grupo, no creo que les presente dificultades en lo que resta del año. Y siempre estén atentas porque las medidas a veces son sorpresivas. Entonces, estén atentas a la información que les brindamos a través de Facebook y de PEDCO. ¿Sí? ¿Alguna consulta con esto? Bien. Entonces, dicho esto, les voy a comentar cuáles van a ser los temas que vamos a ver hoy. Por un lado, tenemos que organizarnos con esto del proyecto COIL. ¿Sí? Eso en primer lugar. Después ya, ustedes deben estar ansiosos con el horario del parcial. Se lo voy a decir más tarde. ¿Sí? Va a ser los temas del parcial y los horarios después que hablemos los de COIL. ¿Sí? Y luego vamos a ver, corregir la tarea, hablar sobre el cuestionario de PEDCO. ¿Sí? Que yo tengo el registro de quiénes lo hicieron, cuáles son las preguntas que les costó, quiénes no lo pudieron hacer y demás. Porque ahí hay temas que tienen que ver con el parcial. Y vamos a hacer práctica para el parcial. Y les voy a dejar más práctica. ¿Sí? Entonces, pasamos al tema de la presentación y el cronograma que vamos a tener. Los encuentros que vamos a tener con la Universidad Atlántica, Atlántica, del Atlántico de Colombia, por una cuestión horaria, por una diferencia horaria que ellos tienen dos horas menos que nosotros, van a ser a las 10 de la mañana. Y es importante que todos los que están en condiciones de cursar esos días participen porque van a haber tareas evaluativas. Este trabajo que ustedes van a hacer va a corresponder al último parcial en una forma individual. O sea, el texto que vayan a elegir va a ser en el texto con el que les voy a hacer preguntas como último parcial. ¿Sí? Que después definiremos. Y va a tener carácter de, o sea, toda la reunión de cada una de estas actividades, en vez de rendir un coloquio integrador, sería este proyecto. O sea, este proyecto les afecta a la acreditación de la materia. ¿Sí? Entonces, son entregas grupales, son trabajos grupales. Los días que vamos a encontrarnos van a ser el 27 de agosto va a ser la primera presentación, el 17 de septiembre va a ser la segunda. O sea, a las 10 de la mañana, de 10 a 11, 11 y media. Ese ratito, aunque sea que entren ahí. El 29 de octubre, ¿sí? El 19 de noviembre y el 26, que esas dos van a ser, ahí van a ser con cronograma. Ahí no van a necesitar, si alguien viene el 19, no van a necesitar venir el 26 porque van a ser las exposiciones de cada grupo que nos va a llevar más tiempo. ¿Sí? Entonces, nuestro horario va a ser a las 10 horas. Y este proyecto COIL es a través de la plataforma plena. Yo ahora les voy a poner, porque, bueno, y el proyecto se llama La Vuelta a los Mundos de la Enseñanza en 120 días. Ahí, ahora entonces, lo que yo les voy a copiar va a ser en el chat, para que ustedes puedan entrar a plena, a ver si pueden entrar y yo los pueda matricular en el curso. Me van diciendo los que están y después, como no tengo todos los datos del SIU, no lo pude hacer. Porque ahí, la próxima tarea que ustedes van a tener que hacer es, bueno, estar matriculadas en el aula, si no también yo se lo puedo mandar a una administrativa que trabaja en Internacionales, que ella es la que coordina este proyecto. Y hay que completar una información con datos de ustedes, ¿sí? Porque ustedes van a formar grupos con las y los estudiantes de Colombia y posiblemente, bueno, de acuerdo a la región, el acuerdo que me dijo el profesor, en la región que ellos habitan, lo más disponible que tienen es el WhatsApp. Entonces, tal vez la interacción entre ustedes en el trabajo que no va a ser en el aula, en ese trabajo extra, tal vez sea a través de WhatsApp. Entonces, hay datos que vamos a compartir ahí, ¿sí? Y mientras tanto, también ven todos los textos que están, pueden hacer sugerencias, decir, profe, no me gustó ninguno, me gustaría de este tema y podemos llegar a ingresarlo, ¿sí? Ir buscando nosotros hasta que nos encontremos el 27 de agosto. Y nosotros, como facultad, vamos a hacer una presentación y ellos van a hacer otra. Entonces, yo ya la empecé a hacer en Google Drive, ¿sí? Pero vamos a repartirnos algunas tareas de aportes que van a hacer ustedes y nos vamos a organizar a ver cómo se van presentando, ¿sí? Entonces, primero les voy a compartir lo de plena, a ver cómo nos va con plena. A ver, copiar, a ver si está. El chat acá. No sé si, a ver, lo voy a poner otra vez. Pero no sé si tiene, bueno, si no, tienen que poner así, plena.uncoma.edu.ar. Profe, ¿querés que probemos de entrar a este link? Sí, 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 sí. Eso, deprueben ahora a ver cómo, a ver si los puedo matricular. Yo mientras también voy entrando. Plena.uncoma. Ahí abrió el mío, plena, plataforma de entorno virtual. Bien, ahora entonces yo les voy a compartir directamente plena. En vez de compartir esto, voy a entrar a plena. Profe, ¿hay que crear un usuario? ¿Una contraseña, puede ser? Sí, pero yo quería probar antes, si no les tengo que dar el, bueno, lo mismo tienen ahí el Excel, que lo mismo pueden acceder y completar esos datos. Y yo le mando la lista, quería ver si podíamos hacerlo, si yo los puedo matricular. ¿Sí? Entonces, ahora les comparto por cómo voy entrando. Claro, sale acceder ahí, pero no sé cómo. Sí, ahí les comparto la. A ver, ¿dónde está? Plena, ahí está. A ver si se comparte ahí. Bien, ahí tienen plena. Entonces, yo accedo, ¿sí? Tengo, ahí tengo la contraseña. Entonces, ahí entré, ¿sí? De las cosas que yo tengo es como pedco, ¿sí? Yo tengo el área personal o mis cursos y yo estoy en dos. Este es el primero, que es la vuelta a los mundos de la enseñanza. Ahí entro, ¿sí? Entonces, yo quería, vamos a hacer la edición. Ahora les voy a, bueno, no importa para participantes. Les quería mostrar cómo está. Estamos las dos universidades, ¿sí? Estamos, bueno, tenemos ahí un foro. Después tenemos esto que está en inglés, sí, introduction, first meeting, introduction. Eso sería para el primer encuentro. Después tenemos student information. En este student information, si yo lo hago así, tienen un Excel, que lo mismo ustedes tienen en links, después se los comparto, donde yo acá lo pinté a todas las personas que, todas las estudiantes, ¿sí? Tienen que poner el correo, el número telefónico y el grupo que les gusta de textos, ¿sí? A los que van a acceder. Yo esperé que les voy a copiar enlace y ahora se los copio acá en el chat para que lo vayan completando, a ver si los puedo matricular. A ver si, si les va bien este enlace. Ahí les quedó bien. Una consulta, los textos, nosotros, ¿dónde los vemos? Ahora les muestro, es, no, este no, esto es lo del cuestionario, a ver dónde, estábamos acá. Los textos, ahora les muestro. Bueno, ustedes van a ver, acá tenemos, este y una información. Grupo 1, Group 1, Artificial Intelligence and Education. Ustedes cliquean ahí y acá tienen textos para elegir de ese tema, ¿sí? Pasan, Group 2. O sea, así que están todos los grupos, ¿no? Entonces, este es uno, bueno, los van viendo, les dan una mirada rápida. Tienen otro grupo que se llama Environmental Education. Otro que se llama Human Rights and Education. Otro, Gender Perspective in Education. Inclusive Education. Entonces, la idea es que formemos, formen grupos que sean, que haya estudiantes de las dos facultades, de las doce universidades, y que después de eso elijan un texto, y pueden quedar grupos sin completar. No hay problema, ¿sí? Entonces, después ya sacamos los otros grupos y quedamos trabajando con los que quedan, si es que quedan todos. Les dimos una variedad de grupos, ¿sí? Para que vean los distintos textos, ¿sí? Por otro lado, en esta todavía no la subí. Yo les compartí, bueno, el Excel ya lo tienen. No sé si pudieron acceder. Sí, ya me inscribí, me falta el texto, nada más. Bien. Y el otro tema que tienen es una diapositiva que no está compartida ahí en plena porque es para nosotros nada más, porque es lo que estamos presentando para presentarnos con ellos, que le pueden hacer todos los cambios que quieran. Ahora, esperen que la, ahí está, a ver. Ustedes no sé qué están viendo, ¿le alcanza? No, todavía no. Entonces, dejo de compartir esto y les pongo la diapositiva que también tenemos que hacer. Vamos acá, comparto la diapositiva. Bien. Entonces, en esta diapositiva, la presentación. No, presentación, acá está, perdón. A ver si la están viendo ahí. Sí. Yo la comencé a hacer, o sea, la pueden editar todos. Entonces, yo comencé a hacerlo, puse estos datos, ¿sí? Y acá tenemos estas fotos que no corresponden, que son parte de la plantilla. Entonces, acá tendríamos que poner mapa, el mapa, y si tienen alguna foto de la facultad o del frente de la sede central, ¿sí? Como para ilustrarlo. Y, bueno, acá la de la facultad, ¿sí? Y también el mapa, para ubicarlos y que alguien cuente geográficamente cómo estamos ubicados, ¿sí? Acá tiene un co y con k, porque el mapuzungún es con k, ¿sí? Y de algo de eso también se puede llegar a hablar. Luego, tenemos cómo está en la facultad de ustedes el tema de los idiomas extranjeros, que es requisitos de las carreras. Y estas son las opciones. Entonces, nosotros en inglés, habría que poner acá, completar con los datos, cómo estamos organizados, estaban dos grupos, de acuerdo a las carreras, qué carrera está en uno o en otro. Vamos haciendo eso. Después, estudiantes, fotos o dibujos de cada una presentando su carrera, año en que se encuentre, o sea, como una o un dibujito o algo, incluir acá en este lugar de estas fotos de ustedes con el nombre abajo para que se vayan presentando. Acá tenemos el cronograma, cómo vamos a ir trabajando con el coil, ¿sí? Yo también voy a ir completando. Y hay otras matrices como para completar, como para hacerla. Entonces, esto lo vamos a terminar de hacer ustedes y yo, ¿sí? Lo vamos a ir viendo. Puede haber sugerencias. Y ese día nos vamos a repartir a ver cómo vamos a, cómo nos vamos presentando. ¿Quién quiere presentar algo, una cosa u otra? ¿Sí? Esto. ¿En inglés? No, en castellano. En castellano. Ya me da miedo, ya me da miedo, Berni. No, no, en castellano. O sea, presentarnos a ellos porque que ellos nos ubiquen y que sepan, porque son de otras carreras y ellos nos van a contar de su lugar, en qué lugar de Colombia están, cómo es la universidad. Y ustedes también de esta. Entonces, bueno, para que vayan, ¿les copié el link de esta? ¿De qué, profe? No, profe. No, tenemos el link del drive nomás. Bien. Entonces, ahí les copio el vínculo que después va a estar en él. Acá, para que también lo que quieran ir haciendo, lo puedan ir haciendo. Ese es el de la presentación, ¿sí? Yo también voy a seguir avanzando, pero, bueno, o quieren cambiar algo, no importa. O sea, como la terminamos de hacer y vamos a presentar entre todos, ¿sí? ¿Profe? Sí. Esto lo tenemos que presentar en el primer encuentro. Claro, en el primer encuentro. ¿Sí? Y, bueno, y el otro tema esto de matricularlos, a ver, acá voy a ver yo si puedo matricular. Acá tengo participantes. Voy a tratar a ver si puedo matricularlos a ustedes. Entonces, matricular usuarios. A ver si estando en Pedco pueden llegar a estar acá o si no, una vez que completen esos datos, le mando la lista a la administradora. El correo generalmente se matricula. ¿Me pasan un correo? ¿Me dicen uno? A ver, vamos a ir probando. Karina con C. Karina R. Karina R. Ah, espera que te comparto, así me vas corrigiendo. Comparto esa pantalla, así me vas corrigiendo. Yo, si no. Yo se lo anoto en el chat, profe, más fácil. Ah, también. Ah, bueno. Karina R. Me dijiste. A ver, estoy. Karina R. Tae. Tae. Arroba gmail.com Tae. Sí. No. Ahí está. ¿Así? Tae. Sí, ahí. Arroba gmail.com. Sí. No. A ver, voy a copiar otro. No, entonces voy a tener que mandar la lista. Cuando completen ahí el Excel, le mando la lista con esos datos de esos correos. Acá pusieron algunos. A ver si puedo matricular. A Mónica. ¿Ustedes no habían participado en otro proyecto COIL? No. No. No, es la primera vez. Ah. Bien. No, 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 no. No hay sugerencias, me dice. No. Bueno, entonces voy a tener que matricularlos. O sea, si ahora me dan, mientras después de ustedes trabajan, yo le mando a Lilei, se llama la administradora, le mando los correos, ¿sí? Y ellas los va a matricular así. Cuando termine la clase, ustedes ya están matriculadas. Pero, bueno, la tarea es completar esos datos y vayamos haciendo esta diapositiva. Podemos trabajar después del parcial, ¿sí? Y esto va a ser, bueno, y tienen ahí el cronograma. Acá volvemos a la diapositiva. Entonces, tenemos, tienen que completar esa información. Después, una vez que estén matriculadas, elegir uno de los textos. Y entonces, ahí anotarlo también en ese Excel, qué grupo les gustaría. Y de ahí después, tal vez el grupo, más que nada. Porque el texto tal vez lo van a elegir con el, para coincidir, para formar un grupo, ¿sí? Y ir completando en algunas partes que puedan. Información con esto, con las fotos, con los mapitas, con los datos de ustedes, con el nombre, la caricatura o la fotito, con el nombre para ir apareciendo y lo vamos armando, ¿sí? Profe, y nos toca una dupla con un chico de Colombia, o sea, chica. Y más que dupla, la idea era que trabajen de a tres, cuatro. Ah, bien. Sí, que sean por ahí, si pueden ser dos de acá y dos de allá. O sea, el tema es que ellos recién empiezan a cursar, no sé si es que es anual, no recuerdo, si es anual y empieza ahora el año, porque creo que es así. Entonces, recién empiezan a cursar la materia, recién lo van a conocer al profesor ahora, ¿sí? Y ustedes están más avanzados en eso, ¿sí? Tal vez ellos tengan otra base de inglés de otras materias y, pero, bueno, ya ahí nos vamos a conocer y vamos a ver cómo trabajamos. Para ustedes es, para ellos también, o sea, lo importante del COIL es que no sea algo extra, nada más que un encuentro cultural, sino que tenga que ver con un trabajo que se acredite, que sea parte del, que esté incorporado en la currícula de, en la materia, ¿sí? Que tenga una evaluación, que la evaluación no sea algo por fuera de lo que están cursando, que no les ocupe otro tiempo, ¿sí? Entonces, en vez de tener un trabajo integrador final con un texto o con lo que sea, veremos si esto es suficiente, cómo van trabajando acá, o si hay algo que después hacemos que no nos alcance y hacemos con el curso, pero va a ser sobre ese texto que ustedes trabajen. Ya están eligiendo el trabajo final. Profe, entonces, ¿se sostiene el tercer parcial también más el trabajo en el proyecto, prácticamente? Eso no, no sé, tal vez el tercer parcial sea esto, ¿sí? Este proyecto. Vamos a ver cómo se conforman, porque el profesor no conocía ni los estudiantes que iba a tener, no sabíamos bien cómo iba a hacer para ustedes ese trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver, pero es posible que el tercer parcial sea una de estas, la evaluación de los últimos días de este proyecto y con eso cerremos la nota, ¿sí? O si hay alguna pregunta extra, sería sobre ese texto. Si habría algo puntual, alguna persona preguntarle algunos temas, sería sobre el texto que vayan eligiendo, ¿sí? Pero eso vamos a ver cuando conformemos los grupos y veamos cómo les resulta. Esperemos que sea una experiencia rica. Bueno, entonces, estos serían los horarios, los voy a tomar individual, ¿sí? Como es un día de paro, estoy sola y voy a hacer una pausa a las 9 y cuarto. Exacto. Empezaríamos a las 7 y cuarto con Mónica. ¿Está bien ese horario, Mónica? Sí, profe, perfecto. Bien. No sé si a las 7 y media a Larcón, Mirta, podrá. Eso después lo van viendo y me van diciendo. Y acá yo les puse los horarios. Ahora le escribo a Leticia porque yo tengo el WhatsApp. A ver. Ah, bueno. Pregúntale 7 y media. Y después, el resto, fíjense los horarios. Y si quieren cambiar con algún compañero, no hay problema, ¿sí? Yo los puse así en orden alfabético, que siempre les toca lo más. Pero si hay alguien que tenga algún problema, lo puede cambiar con algún compañero y me avisan y no hay problema, ¿sí? 15 minutos para cada una. Así que estamos tranquilas y bueno. Entonces, los temas del segundo parcial. Los que estamos, vamos a ver, es por un lado, ING. El reconocimiento y los tipos de verbos. O sea, ver en la oración la frase verbal, ¿sí? Conectores, ubicarlos más o menos en qué grupo, qué función tiene o a qué otro se parece, ¿sí? Algo que puedan definirlos, ubicarlos a esos conectores. Y si les toca, no en todos los, ya tengo hecho el parcial, no todos los textos tienen comparación, pero saber si es de un adjetivo largo, corto, cómo se lee, un poquitito sobre eso. Bien. Entonces, de ING teníamos estas funciones. Por un lado, ¿cuál es la función? ¿Cómo está funcionando? Como un sustantivo núcleo, como sustantivo infinitivo, porque está al inicio de una frase, como un premodificador, que puede ser tanto sustantivo como adjetivo, si es un postmodificador, si está afectado a una preposición, que está antes que la palabra con ING, si está afectado al by, si está después del verbo to be, o sea, si es parte de la frase verbal, o si está después de la coma, ¿sí? En realidad, puede estar después de la coma y ser un premodificador. Por eso no es algo que nosotros lo vemos y ya lo podemos definir, ¿sí? Tenemos que verlo funcionando. O sea, el tema es que las palabras con ING a la hora de traducirse no siempre son como pensamos andoendo. Solamente son, con la terminación andoendo, si están después del verbo to be, o sea, forman parte de una frase verbal. Si están después de by y ese by me está indicando de qué manera, entonces no lo leo al by y digo haciendo tal cosa. Y si está después de la coma, que es como expandiéndola, o sea, dando una causa, resultando en tal cosa, o expandiendo esa idea. También puede ser que ING se traduzca como un verbo en infinitivo, ¿sí? Y eso puede ser cuando está después de una preposición o cuando está al inicio de una frase. De todas maneras, muchas veces, los verbos en infinitivos, la mayoría de las veces, pueden reemplazarse por un sustantivo, ¿sí? Porque en definitiva, valga la redundancia, el verbo en infinitivo, que es una acción sin conjugar, ¿sí? Puede ser la lectura o leer el verbo, ¿sí? La natación o nadar. O sea, es equivalente y reemplazable por un sustantivo porque nos referimos a la acción sin estar denotando qué se está haciendo, ¿sí? Entonces, esos dos casos son inicio de frase y después de una preposición. Cuando está, bueno, puede estar como sustantivo núcleo, puede estar como sustantivo y ahí puede ser el núcleo de un bloque, o sea, la última palabra de ese bloque, pero también puede estar como premodificador. Tal vez la misma palabra en el texto, vamos a suponer teaching, puede ser que yo esté hablando de la enseñanza o puede ser el programa, los objetivos de la enseñanza. Entonces, objetivos va a estar como núcleo y enseñanza va a estar como premodificador. O sea, que sea una palabra, esa palabra no va a ser, esa palabra teaching, vamos a suponer, puede estar, tenemos que verla cómo está funcionando. Puede ser un sustantivo la enseñanza, ¿sí? El núcleo puede ser un premodificador, puede ser que tenga alguna otra función y no la estemos definiendo así. Y bueno, y una de las más fáciles de olvidar, porque no es complicada, pero que por ahí uno se olvida más, es cuando está modificando al sustantivo, pero en vez de estar adelante de ese sustantivo, está después. Entonces, se refiere a qué está haciendo algo, como si tuviese un that, ¿sí? Entonces, esto, yo no puedo mostrarles una oración y decirle primero, a ver, decime las funciones ING, porque hasta que ustedes no empiecen a comprender ese pequeño párrafo, no van a saber a qué parte de la oración, con qué parte de la oración está relacionada, ¿sí? Profe, ¿como posmodificador estaba siempre después del sustantivo? Claro, por eso se dice pos, o sea, yo tengo, vamos a suponer que el sustantivo sea, a ver, program, vamos a suponer que sea, o syllabus, que quiere decir programa de la materia, syllabus, y diga including, entonces sería, qué incluye, eso yo podría tener, syllabus, the syllabus, including, o the syllabus that includes, se podría escribir de las dos maneras, ¿sí? En inglés, pero ustedes no van a escribir, van a leer, entonces no van a poder elegir. Si aparece ese ING y está, sigue hablando del programa syllabus, que sería un programa de la planificación anual, eso es syllabus, si hablara del programa, ¿qué incluye? ¿sí? Ese, ¿qué incluye? puede aparecer en inglés con un ING después de ese sustantivo syllabus, ¿sí? Y ahí se lee qué. Gracias, profesor. De nada, ahí también está como verbo, ¿sí? Porque qué incluye, o sea, siempre ING tiene como raíz un verbo, pero la única vez que está como frase verbal de la que después vamos a hablar es cuando está después del verbo to be, y ahí sí podemos hablar de verbo principal o verbo, cuando está de las otras maneras, por más que sea un verbo, no es parte de una frase verbal como la analizamos nosotros, ¿sí? O sea, ¿en qué nos vamos centrando? Una cosa es lo que es y otra cosa en qué nos focalizamos. Entonces, nos focalizamos con ING en todas estas funciones, ¿por qué? Porque esto afecta la comprensión, ¿sí? Entonces, tengo que ver bien cómo está ahí esa palabra que termina con ING. ¿Con qué otra palabra o parte de la oración está relacionada y está vinculada? Y a simple vista me puede querer decir algo y tal vez no lo sea, ¿sí? En cuanto a la frase verbal, lo que me voy a centrar es que en que ustedes identifiquen las frases verbales que estén conjugadas dentro del párrafo, porque hay otras frases verbales, como vimos, que son verbos infinitivos o un ING que no está después de un verbo to be. Pero no me interesa porque estoy mirando la estructura. Entonces, yo lo que quiero que ustedes vean, y por ahí las más difíciles son las simples, es si ese verbo que tiene una S o no lo tiene, está como verbo sustantivo. Porque vieron que en inglés hay muchos verbos que son también sustantivos. Entonces, para poder comprenderlo bien, yo tengo que separar en bloques mentalmente, ya ahora no lo hacemos ahí gráficamente, pero ustedes sí lo pueden hacer, para poder ubicarme y ver cómo voy comprendiendo en bloques eso que está escrito en inglés. Entonces, la estructura que tiene una frase verbal en voz activa, bueno, y en voz pasiva también, es que tiene, si está formada por una sola palabra, va a estar con S o sin S, va a ser igual en infinitivo, va a tener una S o una S. Si está formada por más de un verbo, el verbo que me va a estar indicando la acción a la que se refiere la oración, que hace al sentido, al aspecto semántico, vamos a suponer que sea el verbo utilizar, yo quiero hablar de utilizar, entonces, si yo me refiero a utilizar, puedo decir utiliza y va a ser una sola palabra. Pero si yo digo puede utilizar, lo más importante no es puede, porque si yo digo sí, solamente puede, no me dice nada en la oración. Ese verbo le vamos a llamar utilizar, verbo principal, va a estar al final de esa frase verbal. Y adelante puede estar puede, que es un verbo modal, o puede ser puede estar utilizando. Y ahí tengo un verbo modal, un verbo auxiliar y un verbo principal. Entonces, ver cómo es esa estructura, ¿sí? Entonces, los verbos principales en las frases compuestas va a ser el último, y ese va a ser el que se va a referir a la acción más importante. Los verbos auxiliares son de tres tipos, o derivan del verbo to be, o derivan del verbo have, o derivan del verbo do. Y esos verbos se llaman auxiliares y no modales, porque pueden conjugarse en todos los tiempos, y también pueden ser verbos principales. Entonces, pueden estar al final de un bloque o pueden estar solos, ¿sí? Entonces, ahí teníamos una definición de, por ejemplo, del verbo to be, que puede ser tanto ser o estar, ¿sí? Y cuando es auxiliar también puede ser ser o estar. Y cuando, y hay un caso especial del verbo to be, que es cuando tiene el de ara delante, que ahí la frase se convierte en haber o existir, que lo tienen acá en el cuadrito. There is or there are, ahí existe. There may be, puede haber o puede existir, ¿sí? Después tenemos have, que have y has están en presente, y hat está en pasado y en participio. Cuando el verbo, cuando es verbo principal, todos estos verbos se refieren a tener. Sí, entonces, have o has sería tiene, tengo, hat puede ser tuvo, tuvieron o tenido. Por ejemplo, has, have, a, has, had, ha tenido, ¿sí? Has, had, ha tenido, have, had, han tenido, ¿sí? Cuando es último, en la frase verbal, es tener. Pero cuando está adelante como has, had, ahí sería a, o sea que viene del haber. Has es a, have es an, y hat es había. Y en el caso de do, das y did, vienen del verbo que significa hacer, cuando son verbos principales. Do y das es presente y did es pasado. Cuando están como auxiliares, no se traducen. Generalmente se usan en afirmaciones, en afirmaciones, perdón, en negaciones o en oraciones interrogativas. Y me van a señalar un verbo que se va a leer en presente o en pasado. Do y das en presente y did en pasado. Si está en una oración afirmativa, el objetivo que tiene es hacer énfasis. Vamos a suponer que dijese, does include, sería, realmente incluye. Como poniendo énfasis en eso. Entonces, eso, que no son muchos casos los que aparece, si apareciera en, repitiendo un verbo en afirmativo, sería por una cuestión de énfasis. Y después están los verbos modales que no se traducen, no se, no se conjugan en todos los tiempos. Que siempre van al principio, si hay uno de ellos, ahí va a comenzar la frase verbal. Le puede seguir un verbo auxiliar, o puede estar, seguirle simplemente el verbo principal. Pero siempre van a iniciar la frase verbal. Y el verbo que le sigue se va a traducir en infinitivo. Porque va a ser, can y me y es puede. Puede hacer algo. Could es podría o pudo. Podría hacer algo o pudo hacer algo. Pero siempre es hacer, ¿sí? Es el infinitivo. El más te es debe. Debe hacer algo, ¿sí? Sure es debería. Debería hacer algo. Y en el caso de will y would, le sigue el verbo en infinitivo y no se traduce en infinitivo. Sino que le sigue el verbo en infinitivo. O sea, por más que sea he o she, nos lleva a ese. Pero el will indica que la frase verbal se va a traducir en futuro. Y el would que se va a traducir en condicional. ¿Sí? Entonces, si yo tengo will include, será incluirá. Y si tengo would include, incluiría. ¿Sí? Pero los verbos que le siguen, el formato de verbo que le sigue a los verbos modales es siempre un infinitivo. Tiene que estar el infinitivo. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno. No, prof. Bueno. Entonces, después tenemos. Estos acá están. Estos cuadritos ya lo habíamos visto. Ahí tenemos. Auxiliares tienen que ser los derivados de estos verbos. Los principales, cualquier verbo. Incluso los auxiliares. Y los modales son esta lista que tenemos acá. Entonces, las frases verbales. Acá lo tenemos otra vez. ¿Sí? Acá están traducidos. ¿Sí? Verbos modales. Cómo se traduce cada uno. Los auxiliares. Cómo se traducen. Los verbos principales. Frases en verbo principal. En presente simple. Con S o S. O igual al infinitivo. Y ahí les pongo ejemplos. Como algunos pequeños apuntes. Y el auxiliar. Este, cómo se va traduciendo. Con algunos ejemplos. Y en el caso de do, das, it, it. Esos pequeños anotaciones. Luego tenemos los conectores. ¿Sí? Tienen esas palabras. O sea, nosotros ahora, para darle sentido, no tenemos oraciones sueltas. Sino que las vamos conectando a esas oraciones. Y me van a dar, eh, me, tienen alguna función en cuanto a la comprensión del texto. Si yo quiero agregar información, va a aparecer la palabra ant, morova, feathermore. ¿Sí? Hay otras que no están acá. Si yo quiero expresar alguna excepción, puede ser que aparezca but, que ahí no se traduce pero, sino que sería excepto, ¿sí? Si hay una explicación, si hay algo que yo tengo un concepto y pero ese concepto después está explicado, va a aparecer. Es decir, y digo lo mismo en otras palabras. Si voy a presentar ejemplos, va a estar, puedo usar estas frases. O sea, van a aparecer estas frases. Porque ustedes no es que las van a usar, sino que las van a leer. Si en el texto hay una alternativa o elección que se presenta, puede estar solo or o puede estar either una frase or y otra frase. O sea, ya sea esto o lo otro. Si hay un contraste, igual que una concesión, que en este caso son un poco parecidas, que eso hace que yo le dé énfasis, le ponga el acento y le dé importancia a una parte de lo que estoy explicando, yo puedo decir, pero, tal cosa, sin embargo, y contrasto con algo que ya dije antes, ¿sí? O decir, aunque, al revés sería, aunque pase tal cosa, ¿sí? En realidad se da esto, ¿sí? A pesar de considerarlo, se contrasta, pero desde otro lado. Y eso lo llamamos concesión. Cuando lo que yo tengo es un primero un efecto y pongo un conector, después me va a venir una causa. Entonces, para eso, para dar la causa de algo, para conectar ese efecto con la causa, van a aparecer frases como because, because of, owing to, due to. Sí, si en la oración o en el párrafo está primero la causa y esa causa va a dar, en consecuencia, cuál es el efecto, va a estar, o sea, o la consecuencia, va a estar das, therefore, hence, que sería por lo tanto, así. Si hay un propósito, toda esta frase in order to, o to, es diciendo para con el propósito de, ¿sí? Entonces, lo que sigue va a ser cuál es ese propósito. Cuando yo quiero plantear un orden y que hubo una secuencia, van a aparecer first, firstly, then, en primer lugar, o primero, o como primer punto, ¿sí? Puedo decirlo de distintas maneras. Cuando estoy concluyendo y quiero resumir una idea que se vino desarrollando, sería in short o to sum up, o sea, en resumen, en definitiva. Y si hay una condición, puede aparecer if o whether que se lee un sí sin acento, o sea, si pasa tal cosa, ¿sí? Entonces, esos serían los grupos de conectores que ustedes tienen más ampliado el vocabulario en el cuadernillo. El otro tema que va a aparecer, no en todos, no todos los textos que elegí, algunos tienen más ING, que por ahí es lo que, en la frase verbal, ING es lo que más está puesto el foco en este parcial. Es como, ¿cómo leo si me aparece una palabra como esta, que termina en ST? Entonces, lo que ustedes tienen que decir es que se agregó ST o, en este caso, ST nada más, a un adjetivo corto. Entonces, se va a leer, pero es el caso del superlativo, sería el más grande. Si apareciera AS, AS, esta no la vimos tanto, pero esta es de equivalencia, tan funcional como, ¿sí? Tanto como, está, no, las más importantes son estas, de adjetivos cortos o de adjetivos largos. En el caso que en vez de aparecer ST, aparece R, ahí es que se van a comparar dos cosas o dos situaciones. Entonces, va a ser mayor que, ¿sí? Y en el caso que aparezca THE MOST, esto, ahí tenemos distintas cosas. Si está delante de un adjetivo, es el más o la más o los más. Pero si está delante de un sustantivo, es la mayoría de, o si está solo, MOST OF, la mayoría de, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese caso, MOST, está haciendo referencia a la cantidad. Entonces, como hace referencia a la cantidad, en vez de decir MUCHOS, sería la mayoría de. Y también teníamos algunos casos como MORE LIKELY THAN, este que es muy común, ¿sí? Porque puede haber un adverbio, no un adjetivo, en vez de ser un adjetivo como veíamos. Y en el caso de LESS o LIST, es lo mismo para cortos o largos. Siempre es menos o el menos. Después están otros que son comunes, son BETTER y BEST, WORSE y WORST, ¿sí? Estos también aparecen. ¿Por qué se dice que son irregulares? Porque los adjetivos de los que derivan o los adverbios son GOOD. Por ejemplo, no le estoy agregando R a GOOD para decir MEJOR, sino que es una palabra distinta. Por eso, como no cumple con la regla, ¿sí? Lo mismo teníamos acá esto de MANY, MUCH, que es MORE o MOST. FEW es regular, pero no LITTLE, ¿sí? Entonces, LITTLE, cuando se refiere a menos, incontable, ahí sería LESS o LIST. Y LATE, acá falta LAST. Bueno, acá está LAST, el superlativo. Hay uno de los superlativos que es irregular. Y, bueno, el FAR, que tiene dos significados. Lejos en distancia o más allá, por ejemplo, en experiencia, en información, que ahí es further. Y lo mismo, el superlativo, ¿sí? Pero no aparecen tantos casos porque, más que nada, es que por ahí la pregunta que expliquen. A ver, contame un poco cómo es lo de adjetivos cortos y largo. Superlativo, comparativo es lo principal. Y teníamos una tarea. Mira, entonces, en el parcial va a aparecer, van a aparecer, acá no están, así. Pero sí, a ver si lo teníamos. Sí, así va a aparecer. Así van a aparecer, como esto, ¿sí? Va a aparecer así. Va a aparecer los conectores de los que tienen que hablar, subrayados. En verde, los ING, no es que van a hablar de todos los ING, sino los que están pintados de verde. Y si hubiese una comparación, va a estar en rojo, ¿sí? Así, este es el formato que a cada uno le va a aparecer. Más cortita. Por ahí, acá serían dos. Aparecen, pero les tomaría de una parte sola, ¿sí? Bien, entonces, ¿está la hicieron esta tarea? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a ver, ¿alguien quiere comenzar? Sí, profe. Bueno, dale, Estela. Bueno. A ver. Ahí vamos. Bueno, empiezo con lo rojo, que sería el comparativo. More probably than. Este es un adverbio, ¿no es cierto? Claro. Y ahí sería, bueno, un comparativo de adverbio largo. Muy bien. El adverbio tan. Muy bien. Después, bueno, los conectores. Bien. First and second son conectores de secuencia, que puede ser en primer lugar, en segundo lugar, o primero y segundo. Bien. Y después el IE es el conector de explicación, que quiere decir es decir. Bien. Ahora, después de esto, que esto sí lo puedes hacer de simple vista, sería, a ver, empezar a traducirlo y ahí después identificaste, cuando vas haciendo la traducción, cuáles son las frases verbales y cómo te parece que, o por qué lo hiciste así ahí en eje, por qué lo resolviste en ese momento así. Entonces, hacemos la traducción. A ver. ¿La traducción? Sí. De las dos primeras, de la primera oración. Ahí vemos cuáles, si reconoces las, todas las oraciones tienen que tener por lo menos una frase verbal. Entonces, a ver si la reconoces. Sí. Bien. Bueno, sería, o sea, a mí me quedó más ampliamente que las subtareas específicas que miden, y ahí sería el primer verbo. Bien. Bien. Que sería measure, measure, measure. Que miden habilidades discretas o concretas. La evaluación de lectura de los primeros grados, que es la sigla negra, en su conjunto, y ahí viene el segundo verbo principal, que ofrece varios propósitos. Excelente. Muy bien. Sí. Bien, muy bien. Y hace una más para ver un ING. Bien. En primer lugar, puede servir, bueno, ahí hay otra frase verbal compuesta. Bien. ¿Y cómo está compuesta? Esa sería can serve, que es un modal, can, y un principal. Muy bien. Puede servir como base para la adquisición de la lectura temprana. Reading, entonces, sería un premodificador de adquisición. Muy bien. Y ahí sería, eso sería, ¿sí? El examen. Lo que pasa es que va a ser en el momento de ir pensándolo. Entonces, pueden ir y venir. No es que tienen que, si la primera se equivocaron, estaría mal. Sino que vayan haciendo ese razonamiento, ¿sí? Eso sería el parcial. Tomarle esto, tener solvencia en eso, en poder reconocer las frases reales, tomarse un tiempito para así, a ver, mirarlo e ir viendo. Y el vocabulario lo vamos resolviendo, ¿sí? Eso sería el segundo parcial. Bien. ¿Quién quiere seguir con la otra parte? Yo sigo, profesor. Dale, Dana. A partir de we, ¿no? Sí. Bien. Entonces, yo lo traducí. Lo han visto con grandes donantes, ONGs y academias. Y ahí tenemos una frase verbal que es have y sin. Have como verbo auxiliar y sin como verbo principal. Bien. Entonces, ¿lo han visto? O sea, puede ser que uno tome distancia del texto y no se involucre. Pero ahí, ¿qué pronombre está? El nosotros hemos visto. Claro. Nosotros hemos visto. Claro, hemos visto. Claro. Pero también, no está mal lo que es Edana, porque cuando uno lee un texto, ese we, ¿quiénes son esos we? Los investigadores. Entonces, podemos tomar esa tercera persona. Pero quería hacerles esta aclaración porque nunca lo habíamos hecho así. ¿Sí? Esta we es la primera persona del plural, pero no somos nosotros los que estamos acá presentes. Entonces, podemos decirlo de las dos maneras en la traducción. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿lo han visto o hemos visto esto con grandes donantes? Donantes. Donantes, ONGs y... Académicos. Y académicos. Sigue un poquito más. Bueno, después dice, en segundo lugar, que sería el otro conector de clínica circuncial. Pueden guiar el contenido que se incluye o que es incluido en un programa de instrucción. Bien. Y ahí, ¿qué tenemos? Tenemos can't como verbo modal y guiar como verbo principal. Bien. Después, desde el that, tenemos is como verbo auxiliar e include como verbo principal. Bien. Bien. Acá no dicen pueden guiar, porque tiene it. No sabemos, el texto está como recortado, no sabemos a qué reemplaza, pero de una sola cosa que se está hablando. Entonces, decía, puede llevar o puede guiar el contenido que es incluido, ¿sí? Sería esta, la evaluación de lo que veníamos a hablar. O sea, el it reemplazaría la evaluación, sería, ¿no? Claro. En este caso, sería... ¿No quedaría mejor está incluido o no? El contenido que está incluido. Sí, que está incluido o que se incluye. De las dos maneras se puede decir. Esto después lo vamos a ver, que es lo único que nos está faltando, son los tiempos verbales y la voz pasiva, ¿sí? Que yo les he explicado. La voz pasiva se puede decir de las dos maneras, así literal o con el C. Que se incluye o es incluido o está incluido, cualquiera de las tres maneras. Bien. Bien. ¿No? ¿No va a haber alguien más ahora? Gracias, Dana. Sigo yo, profe. ¿Hasta dónde llegaste? The Early Great Reading Assessment. Hasta program. Sigo. Bien. ¿Dónde está? Uy, no me haces que no lo traduzco. Bueno, lo traduzco acá. Dale. A ver. Uy, que no veo nada. Para. El reporte de evaluaciones online. No, acá estamos. Sería la, ah, sí, sí, perdón, perdón, perdón. El reporte. Sí, 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 el reporte de las evaluaciones, pero en online. Fuera de línea o. No, no. Outlines, ¿qué es? Eso es lo que no sé dónde lo tengo, che, lo hice en otra hoja. Después pasa entonces, Mónica, así lo buscas tranquila y después tenemos tres textos, dos textos más, ¿sí? Bueno. Así, a ver, porque justo ahí es clave. El informe está bien, pero el informe de qué. A ver quién quiere seguir, quién quiere tomar la aposta. Así mientras Mónica lo busca. ¿Puede ser un verbo? ¿Describe? Claro, pero ¿cómo sería entonces en la frase nominal? A partir de de hasta report. A report. Claro, entonces, ¿cómo es la traducción? El informe de. Hoy lo dijo, esta parte lo dijo Estela. ¿El informe de qué? De evaluación de lectura de los primeros grados. Bien. Entonces, el informe, claro. Entonces, outlines, ¿qué va a ser? Un verbo principal. Bien. ¿Qué es lo que describe? Los resultados de. Claro, los resultados, bien. Pegra de varios o múltiples continentes. Perfecto. Y ahí tenemos qué. La coma. Una coma. Más IDNG. Claro. Y ahí me va a decir lo que produce. Resumiendo. Entonces, claro. Entonces, esa expansión de la idea, eso que me va a dar la causa, esa causalidad, en vez de tener un conector, tiene esa coma, con el resumiendo, ¿qué cosa? Las puntuaciones. Las puntuaciones cero o la puntuación cero. Bien. ¿Qué más? Bueno. Sigo, profe, la termina. Bueno, y viene un conector, es decir, la proporción de estudiantes que no pueden leer ni una sola palabra en un pasaje de nivel de grado para varios idiomas y países. Perfecto. Bien. ¿Y ahí qué tenemos, entonces? ¿El qué era? ¿De qué era? ¿Lo habías dicho? ¿Y es de qué era? Ah, D, E, G, M, I, S, I, D, M. Ay, lo había dicho. De explicación. De explicación. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, de esta manera, entonces, teníamos, bueno, acá está, perdón. Acá teníamos el, la traducción, ¿sí? Está, ustedes después con el del PDF y están marcados los verbos, ¿sí? En negrita, que es los que identificamos, ¿sí? Teníamos otro más que acá tiene la primera pieza con varios ING, ¿sí? Pero, bueno, a ver, ¿alguien querés ahora, Mónica? ¿Lo encontraste? Sí, este lo tengo. A ver, que vos querías participar. ¿Querés empezar hablando como hizo, acá no tenemos comparación, ¿sí? Como hizo Estela hablando de los conectores, que esos sí los podés reconocer. Bueno. ¿Ya? Bien. ¿You2 es el primero? Sí. Bien, debido a sería. Bien. Es de efecto causa. Muy bien. Y después, first y second también son de secuencia. Muy bien. Primero, segundo o en primer lugar, en segundo lugar. Bien. Y el for, 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 ¿dónde está? Ah, for. El for de qué era. ¿Cómo se traduce for? Por ahí no está en la lista, pero ustedes lo pueden incluir, porque no siempre es un conector. A veces está como una preposición nada más. Sería para desarrollar. Claro. Cuando es para, ¿qué me está indicando? Un efecto, una explicación. Un propósito. Un propósito. Para hacer algo, ¿sí? Bien. Propósito. Bueno, ¿querés empezar con la traducción y analizar los INGs que tenés? Bueno, yo los puse a analizar y reportar el bienestar de los padres de inmigrantes. Y ahí me taré, porque no sé si es más bajo. De todas maneras, vamos a revisar algo, Mónica. Bien. Patterns son patrones. Bien. No son padres. Y no es analizar y reportar o informar el bienestar. ¿Qué es lo que vas a analizar y reportar? Los patrones. Bien. Los patrones. Los patrones de bienestar. Bien. Bien. ¿De quiénes? Ahí el otro bloque. Ahí está, de los estudiantes. Bien. De la escuela secundaria internacional. No, de los estudiantes de la escuela secundaria del nivel inferior. Vieron que... Lower. Ajá. En el... Bueno, ahí teníamos un comparativo. En otros sistemas, o en algunas provincias también acá, se diferencian en dos niveles el secundario. Bien. Sí, tenés el nivel superior, que son los dos últimos años, que en algunos países, por ejemplo, de acuerdo a la nota que sacan en el último examen, es si pueden acceder a la universidad o no, a qué carrera. Y el nivel básico, que son los tres primeros años o los cuatro, ¿sí? Depende de eso de las organizaciones. Pero por eso es que la escuela secundaria aparece siempre dividida en dos niveles. Lower y higher. El inferior o el superior. Bien. Y aparte, estos estudiantes, aparte de ser del nivel inferior o básico, sería, del nivel secundario, ¿qué son estos estudiantes? Inmigrantes. Bien. Migrantes, dice, ¿sí? O migrantes, bien. Capaz que son dentro de la misma, del mismo país. O sea, inmigrantes sería de los dos. A nivel internacional. Bien. Sí, es un adverbio. Pero no es de los estudiantes, eso. Ese adverbio estamos dejando al verbo. ¿Cuál es el verbo? Is. Entonces, tenemos que analizar e informar los patrones de bienestar de los estudiantes de escuela, del nivel básico de la escuela secundaria, que son migrantes. A nivel internacional es importante. O sea, ese a nivel internacional estamos, los adverbios modifican. A los verbos, a los otros adverbios o a los adjetivos, ¿sí? O a toda la oración que están adelante o atrás. Ahí entraría entonces la frase verbal, el adverbio, ¿o no? Sí, o sea, no es parte de la frase verbal. Claro. Pero queda fuera del bloque. Queda fuera del bloque. Porque está afectando al verbo. A nivel internacional es importante. Bien. Bien, ahí estaría el primer verbo, que es verbo principal. Bien. Debido a dos puntos. Y ahí te escribe los dos puntos. Bien. Vamos a analizar entonces lo que vimos de ING. Hasta ahí, hasta los dos puntos. Analyzing y reporting yo los puse como sustantivo núcleo. ¿De qué? ¿El análisis y el reporte dijiste vos o dijiste analizar y reportar? Analizar y reportar. ¿Y esos son sustantivos ahí? Si vos decís analizar. Sí, sí. Podés haber. En infinitivo. ¿Infinitivo? ¿Por qué están en infinitivo acá? Porque empiezan la oración. Claro. ¿Sí? Bien. Podrías haber dicho el análisis y el informe, ¿sí? Pero no lo habías dicho. Entonces, tiene que haber una concordancia. Lo que decimos. Si están en infinitivo. Queda mejor analizar y reportar. Pero de todas maneras, si hubiese sido sustantivos núcleos, hubiese tenido una parte muy particular porque ahí se corta sin ningún motivo. Claro. Entonces, no son un sustantivo núcleo cualquiera, sino que están separados de la otra frase nominal por setar el inicio. Bien. Bien. ¿Y well being? ¿Y ese entra en como verbo? No. Dijimos patrones. Ah, no. Premodificador. Claro. De patrones. Es premodificador. Well being. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Quién quiere seguir? Rocío, Jessy, Milena, Karina. Creo que si quieres, yo sigo. Dale, Milena. No sé, perdón. No, yo te lo había hecho, pero ahí me había confundido con el, cuando empezaba con el ING, que dijo recién que sería. Eso me había confundido, que empezara. Claro, muchas veces comienza, pero hay que prestar atención porque a veces puede ser un premodificador de otro sustantivo que sigue, ¿sí? Pero otras veces me está marcando, señalando un verbo en infinitivo o un sustantivo, o sea, una acción o un sustantivo, al inicio, que es analizar tal cosa o el análisis de tal cosa, ¿sí? Y eso, ese ING al inicio es muy común y, bueno, hay que tenerlo presente porque a siempre vista no. Sí, entonces está dentro de la categoría que vimos de ING, vieron que vimos al principio el cuadrito. Sí. A ver, acá está. Lo puse separado, ¿vieron? Espera, a ver, ya voy y vengo enseguida. Espérate. Acá. Sí, en el cuadrito que está en el... En este. ¿Ves que está acá separado? ¿Sí? Una cosa es el sustantivo núcleo que puede estar solo también, ¿sí? Y que hay formando un bloque o al final de un bloque. Y otra cosa, cuando está señalando que está al inicio o en una numeración. Cuando está en una numeración, muchas veces es infinitivo, ¿sí? Cuando está al inicio, también muchas veces es infinitivo, pero también a veces queda bien como sustantivo, ¿sí? Pero hago una diferenciación de eso. Bien. Entonces, ahora vamos a este... Acá. Bien. Acá estamos. Sí. ¿Quién iba a seguir? ¿Alguna otra pregunta? ¿Empiezo, profe? Dale, Milena. Bien. Entonces sería... Tenemos first, que sería un... Acá tendríamos el primero. Ahí tenemos un verbo, cal. Después tenemos helps, otro verbo principal. Tenemos ing, que es después de preposición. Y, bueno, no sé hasta dónde leo, ¿sí? No, le voy a hacer la traducción y ahí lo vamos viendo. Sí, dale. Entonces, primero o en primer lugar, llamamos a esto el argumento de cuidado psicológico. Esto ayuda en la identificación de necesidades específicas o especiales para los estudiantes migrantes. En comparación con los estudiantes nativos para desarrollar entornos escolares más solidarios. Bien. Bueno, yo acá no lo marqué y tenemos dos con otro, también un comparativo, ¿sí? El more y teníamos el lower. No lo señalé. Sí. Bien. Entonces teníamos, dijimos, los verbos, estos verbos. ¿Algún otro verbo? Acá. Porque, por ejemplo, si uno la mira, la palabra needs, muchas veces es verbo. ¿Pero acá qué es? No, acá son necesidades especiales o específicas. Muy bien. Es un sustantivo núcleo. Es un sustantivo. Muy bien. Y después teníamos, bueno, entonces el more, en el caso de comparativos, ¿qué tipo de comparación es? ¿Es comparativo superlativo, de largos o de cortos? ¿Qué podés decir? Es el more, es un comparativo de adjetivos o adverbios cortos. ¿Cortos? Perdón, largos. Largos. ¿Cuál sería el adjetivo o el adverbio ahí? Ahí es supportive, ¿no? Sí, supportive, ¿sí? Sí. Bien. Sí. Bueno, muy bien. Muy bien. Y los ING, las funciones, ¿cuáles son, dijiste? Están, las dos están después de una preposición. Bien, muy bien. Entonces, el el. El do. Ahí están, uno está en infinitivo para desarrollar. Bien. Y la otra es, ¿cómo dijiste? Ayuda, no es necesario que lo digas, o sea, decimos, lo llamamos argumento de cuidado psicológico, ayuda a qué cosa. En la identificación. Bien. Yo la puse como sustantivo. Pero también podías haber puesto identificar, ¿sí? Sí. Porque después de ING podés decir sustantivo o infinitivo, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo distinto de esto? ¿No? Bien. ¿Quién quiere hacer la última parte? ¿Jessy? Karina, Rocío. A ver, profe, yo tengo acá lo que había hecho. ¿Qué hago primero? ¿Leo la traducción o voy mirando? Sí, dale. Primero la traducción. Yo pues marqué dos cosas ahí, dos vocabularios que por ahí se repiten para que lo tengan en su glosario. Side effects, que son, diría, efectos colaterales, ¿sí? O efectos secundarios. Insofar, que es un conector también, en cuánto y en tanto sería. Bien. A ver. Bien, ahí me quedó. La percepción de estudiantes adolescentes. No, no, no. Second, vamos acá. En segundo lugar. Ah, en la anterior, perdón. Sí. Segundo. Hay un efecto secundario del neoliberalismo en la medida que, o en cuánto y en tanto, que la localización del mercado educativo para clientes específicos. Sí. Los estudiantes migrantes ocurren paralelo con la globalización. No sé, eso no es medio raro. Claro, te quedó el tono medio, como que no se entiende. ¿Cuál serían las frases verbales, por un lado? Las frases verbales. Deriz. Una es deriz y después. Ocurre, ocurre, no sé cómo se dice, ocurre. Bien, ocurre, muy bien. Entonces, hay como, en la medida en que sería, a ver, entonces sería, en segundo lugar, existe un efecto secundario del neoliberalismo en la medida en que la localización del mercado educativo para clientes, o en la medida de la localización del mercado educativo para clientes específicos, que serían los estudiantes inmigrantes, los clientes específicos, ocurre en paralelo con la globalización. O sea, no, estaba bien, la medida en que la localización del mercado educativo para clientes específicos, los estudiantes inmigrantes, ocurre en paralelo con la globalización. Ese sería el tono, ¿sí? Está medio rebuscada. Sí, no había notado las comas en la traducción, por eso me quedó. Claro, en segundo lugar, existe un efecto secundario del neoliberalismo en la medida en que la localización del mercado educativo para clientes específicos, los estudiantes inmigrantes o inmigrantes, ocurre en paralelo, o ocurra en paralelo con la globalización. Ahí está, ahora sí se entendió. Bueno, por lo menos yo, ahí lo entendí. ¿Alguna pregunta con esto? Yo, profe, ¿insofar qué conector sería? Porque no lo encontré dentro de la... No, no estaba en el grupo, pero en realidad, o sea, no aparece mucho, es bastante formal, en tanto y en cuanto, estaría más que, a ver, no podría ubicarlo dentro de estas categorías, pero sí es, me está marcando, está encuadrando las condiciones. No sé si es de las categorías que marcamos, nosotros hicimos las más generales, pero sí me está, está formalizando, o sea, está cumpliendo la función de conector. Podría ser en tanto y en cuanto, tipo condición, ¿no? En la medida que está bien igual, profe. Claro, en la medida que, en tanto y en cuanto, sí, sí, yo también puse acá en la traducción la medida en qué, ¿sí? Sí, más que nada como una condición, sí, me está dando, o una concesión también, sí, pero más que nada una condición, me está haciendo la... Están marcándolo en qué condiciones. Bien, bueno, luego teníamos este, esta era la tercera tarea. Yo ahí marqué, ¿puedo decir los conectores? Sí, dale. Porque la traducción, más o menos. Dale, dale, Rocío. Yo había puesto en el primero que está marcado on the one and. Sí. Es que había puesto de contraste, pero porque había entendido que dice por un lado los efectos. Claro, en realidad vieron que hay varios que están conectados, uno es not only, but also, ¿sí? Esto también, on the one hand, on the other. Esos dos están conectados los dos. Porque yo digo, o sea, cuando aparece uno, aparece el otro. Porque es por un lado y on the other sería por el otro. Porque el otro sería también, esta es la consulta, el on the water, el que está el segundo, on the water, sería también de contraste. Claro, claro, los dos. Entre los dos serían por mal el contraste. Los dos juntos. Porque es por un lado y por el otro. ¿Sí? On the one hand. Entonces, en vez de decir on the other hand, para no repetir hand, dice on the other. Por un lado, hand es mano, pero acá se diría por un lado o en un aspecto y en otro. Sí, en el otro. Y después, en el otro puse, bueno, for example, puse por ejemplo, porque se hizo por ejemplo, y ahí nombra why, ready, root, 2007. Y después puse el último, lo puse como así como. Bien. Pero como así como dice también. Claro, y entonces, ¿qué hace? ¿De qué es este conector? Sí, se hace como. Es de adicción, ¿no es? Porque tienen los dos A acá. Claro, pero as well as está dentro de los conectores, se usa para agregar información. ¿Sí? De adicción lo puse, pero no sé si estaba bien adicción. Sí, de adicción. Muy bien. ¿La traducción no la querías hacer, no? No la llegué a hacer esta, pero al principio había puesto, porque no se está bien, la percepción de los docentes sobre los estudiantes, adolescentes. Y ahí había marcado. A ver, ¿la percepción es de los docentes o es de los estudiantes? A ver, un debate ahí. Para mí es de los estudiantes. Yo puse de los estudiantes. Claro, las percepciones de los estudiantes, claro, las percepciones de los estudiantes adolescentes, ¿sobre qué tema? Sobre la ayuda de los docentes. Claro, sobre la ayuda, el apoyo de los docentes. O sea, las percepciones. Quería hacer una pregunta, profe. Sí, sí, Mónica. De una mano y de otra, de por un lado y por el otro, ¿esto es de comparación o no? No, por un lado y por el otro, está marcando un contraste, ¿sí? Porque está señalando por un lado y por el otro, si me está contrastando las dos ideas. Entonces, son las percepciones de los estudiantes adolescentes sobre o de o acerca de el apoyo de los docentes. Porque ese apóstrofo marca caso posesivo. Si bien la preposición de también es posesivo, en este caso son las percepciones de algo, de alguna cosa. Pero de quiénes son las, una cosa es de quiénes son las percepciones y otra sobre qué cosas son las percepciones, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Profe, ¿querés que siga? Dale, Milena. Bien, entonces sería, las percepciones de los estudiantes adolescentes sobre el apoyo de los docentes están fuertemente relacionadas a los patrones de bienestar. Bien. A los patrones de bienestar no, no dice patrones de bienestar, ¿a qué? O sea, está bien, es lo mismo, pero... Al bienestar, perdón. A su bienestar. Ese there es su, el bienestar de quién. De ellos, de los estudiantes. Claro, de los estudiantes. Y ahí tenemos un ING que actúa como pre-modificación, o sea, como pre-modificador. No, ¿a qué está pre-modificando? Ah, no, ¿y eso cómo sería? Una preposición, era o no, according to. No, 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 el well-being estamos. En well-being, ¿qué viene a ser? Ah, sustantivo. Un sustantivo núcleo. El bloque sería su bienestar, their well-being. Bien. Ah, bien. ¿Sí? ¿Y cuál es la frase verbal ahí, Milena? Are relative. ¿Sí? Bien. Esto, no lo dije hoy cuando hablé de las frases verbales. Recuerden que las frases verbales no forman un bloque que siempre están, los verbos que componen una misma frase verbal están juntos. Por ejemplo, en una pregunta, la frase verbal está al inicio de la pregunta y después en el medio de la pregunta está la otra parte. Sin embargo, son un solo verb, una sola frase verbal, ¿sí? Y a veces, en el medio de, entre el auxiliar y el principal, o el modal y el principal, hay un adverbio, como es en este caso, ¿sí? Entonces, a veces, eso, a veces uno se queda con una sola parte de la frase verbal, que no fue tu caso, Milena, que la identificaste bien, pero presten atención. Bien. ¿Quién quiere seguir? ¿Querés seguir, Estela? Sí, profe. Ahí yo lo había puesto como un related, como un adjetivo. Entonces, se forma parte de la frase verbal. Sí, en realidad también es un adjetivo, ¿eh? No, claro, relacionada. Claro. Por eso, puede ser, también puede ser un adjetivo. Lo que pasa que acá es estar relacionada. Porque no es que el apoyo está. Lo más importante acá es relacionada. Pero puede ser, en otro caso, un adjetivo. No está tan mal porque son estos verbos que son, a veces, cumplen la función adjetival. Pero acá está como verbo principal. Porque, ¿de qué estoy hablando? Que esas percepciones no es que están, sino que se relacionan, ¿sí? Podés haber dicho, se relacionan fuertemente con su bienestar. Y entonces, el verbo, ahí te das cuenta que es verbo. Perfecto. Bien. ¿Sigo con la traducción? Bueno, cuando tengan according to, eso no se los voy a hacer analizar porque es una preposición. Quiere decir según, ¿sí? O de acuerdo con. Como dijo Mónica, hoy lo aclaró. Sí. Entonces, la traducción me quedó. Según una revisión sistemática de que ya aquí, bueno, ahí hay... Y otros, ¿estáles otros? En 2012, el apoyo de los docentes tiene, por un lado, un efecto en la salud emocional y, por otro lado, un impacto en el comportamiento suicida. Muy bien. También pueden hacer, a la hora de traducir, eso que se interpone, cambiarlo de lugar. Entonces, pueden decir, el apoyo docente, por un lado, tiene una... También está bien, ¿eh? En ese caso. Siempre que hay un adverbio, igual que fuertemente, podían decir, se relacionan y después fuertemente o respetar el lugar que ocupa. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la frase verbal ahí? ¿Hats? ¿Tiene? Tiene, muy bien. Frase verbal y, bueno, después los conectores que nos había dicho la compañera. Que ya los había dicho. Bien. ¿Quién quiere seguir con la última? Yo sigo, profesor. Dale, Dana. Por ejemplo, digo la traducción, por ejemplo, Way, Ready y Rose. Así como Wang, encuentran que el apoyo docente predice niveles más bajos de depresión. Bien. ¿Cuáles serían las frases verbales, Dana? Las frases verbales, PIN y PREDICT. Muy bien. Estas por ahí son las más difíciles de reconocer. ¿Sí? Por ahí a veces dicen en la traducción y después dicen ahí no se dan cuenta cuál es porque la forma a veces parece un sustantivo. ¿Sí? Entonces hay que estar presente, tener presente en la oración. Bueno, cuando ustedes están haciendo la traducción, ¿cuál es la palabra que denota la acción? Algo hace algo. ¿Sí? ¿Dónde está el hace? ¿Dónde está el hacer? Muy bien. Muy bien. Bueno. Y hay un conector, un comparativo, ¿puedo ser? Lower. Sí. Lower es un comparativo de qué. De adjetivos cortos. Muy bien. Muy bien. Bien. Entonces, acá tenemos, les doy marcadas, yo se los dejo acá marcadas y se los copio en el WhatsApp. ¿Sí? Ay, perdón. Vamos, se los copio de otro lado. Acá, esperan. Ahí está. Práctica para el parcial. Bien. Acá los copio. El primero es este, control C. Lo que no va a salir es, lo que les copie, no va a salir con los colores. Por eso les dejo la pantalla. Ahí está. Ese es uno. Y el otro. Y el otro. Bien. La idea es que nos tomemos un pequeño recreo. Sí, ya son las 9 y media. Pero que después, o sea, ustedes, este tipo de preguntas, yo les puse, ¿cómo serían las preguntas que les puedo hacer? Bueno, ¿cuáles son las frases verbales? ¿Qué tipos de verbos las componen? ¿Qué tipo de comparación es la frase marcada en rojo? ¿A qué grupo de conector pertenece las palabras subrayadas? ¿Sí? Y la traducción. Sí, esas serían como las preguntas que pueden esperar. La idea es que ustedes entran, lo ven al texto y lo van diciendo. Yo ahora quería hacer un pequeño recreo, pero no es que voy a esperar que lo terminen de hacer, de resolver. Mírenlo, o vayan a ustedes también a un pequeño recreo y retomamos y lo hacemos simultáneamente. ¿Les parece? ¿Sí? Nos tomamos unos 10 minutitos, ¿sí? Para recargar el mate y volvemos al aula. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno. Bueno, papá. Gracias. 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 Hola. Hola, profe. ¿Qué tal? Leticia. Ah, Leticia está. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, ¿pudieron, por otro lado, ver el tema de completar el Excel? No, yo no. ¿Está acá? ¿Allá los completaron? ¿Están mensajes? Sí, pero ahora después lo repito otra vez. Ah, bueno. No, yo era para después que terminemos la clase, así ya le mando, así ya las ingreso, ¿sí? Bueno. A ver, esperen que ya lo tengo. Profe, yo revisé y ya aparezco en el CIU. Ya me cargaron. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Jessica Flores. Y vos, Leticia, ¿vos estás en la nómina de cursado del CIU? Sí, porque yo no debía ninguna de primero. Ah, bien. A ver en el Excel, ¿dónde estaba? Acá estaba en el chat. Ahora lo vuelvo a copiar, así, completas con tus datos. Ahí lo mandé. Y el otro es el de completar las diapositivas, ¿sí? Bueno. Bueno, vamos a comenzar. No me acuerdo si esto los habíamos hecho o no. ¿No lo habían hecho? Ah, porque a veces uso textos que en otro momento y después llega un momento y lo rastré y me parecía que no. No, este no me parece, no me acuerdo. Bueno. Bueno, comenzamos entonces. A ver, ¿quién quiere comenzar? Bueno, empiezo con la traducción, profe, o...? Dale, como quieras vos. Dale. Bueno, yo puse la idea de aprender cómo un proceso social ha sido informado en estudios actuales, incluyendo la noción de qué lenguaje es la más importante herramienta del pensamiento humano. ¿De qué lenguaje? Bien, de que el lenguaje es más importante, es la más importante herramienta del pensamiento humano y el aprendizaje. Bien, muy bien. ¿Qué encontramos ahí en esa oración? Bien, tenés, el including está después de la coma y está en andoendo, terminado en andoendo. Muy bien. ¿Qué más hay? ¿Thinking? ¿Qué está pintado de verde? Thinking, yo lo puse por human thinking. Es un postmodificador. Mirá cómo lo pusiste. O premodificador, de human, del pensamiento humano. Entonces, si vos dijiste el pensamiento humano está bien traducido, ¿qué es el pensamiento? Ah, es sustantivo núcleo. Bien, eso, piensen cómo lo tuvieron que utilizar, porque podría ser un postmodificador, el humano que piensa. El humano que piensa. Pero el pensamiento humano, bien. Claro, sí. No subrayé learning porque también es de lo mismo. Es de lo mismo. Puede ser el aprendizaje y el pensamiento humano. Bien. Y the most important tool es un superlativo de adjetivo largo. ¿Y cuál es el adjetivo ahí? De sustantivo, perdón, largo. No, de adjetivo, estaba bien. Herramientas. No. Herramientas es importante. Es importante, es importante. Ahí está. Está modificando importante, ¿sí? Está modificando. No es la más herramienta. Bien. Es la herramienta más importante. Entonces, está modificando. Y el AS, ahí está como, funciona como cómo, es una proposición. Claro. Claro, en eso, más que nada, nosotros vimos tres temas, o sea, del AS siempre lo vemos. Como cómo, como a medida que o ya que. A veces, cuando es conector, es ya que, ¿sí? Acá está señalado, pero no para que lo digan eso, sino sería la idea de aprender o del aprendizaje como un proceso social, ¿sí? No es de causa, sino el cómo, que estaría de comparación, ¿sí? De comparación. También hay conectores de comparación, que nosotros no lo incluimos en la lista porque vemos comparación aparte, ¿sí? Pero está indicando una comparación, lo está simulando, está comparándolo con un proceso social, ¿sí? Entonces, la idea de aprender. Y ahí sí teníamos que no lo marqué con verde, está muy bien el including, pero el learning. Y después de una preposición. Claro, de aprender, de aprender, hoy, o sustantivo, ¿sí? Si hubiesen puesto sustantivo núcleo, también podía haber sido. Muy bien. ¿Cuáles son las frases verbales o la frase verbal? Have been informed. Bien. ¿Qué tipo de verbos la componen? Es una frase verbal compuesta, la compone un auxiliar, has been, serían los auxiliares. O sea, auxiliar, auxiliar, más. Auxiliar, auxiliar, inform, sería el verbo principal, con el pasado. Bien. ¿Y hay alguna otra frase verbal? Esto es más importante. No. Sí, hay una más. La noción, a ver, incluyendo. Ah, incluyendo. No, incluyendo no. No, 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 la noción del lenguaje. Is, ahí está, está, es. Bien. Es el más importante. Is, es un verbo principal, solamente. Bien, muy bien. La otra parte, bueno, gracias, muy bien, Mónica. A ver acá, esto. Bueno, la otra parte, desde Teachers, a ver quién quieras. Yo se lo digo, un profesor. Ah, perdón. Bueno, cualquiera de las dos, Karina, que no le damos, dale, Karina. Bueno, ¿qué digo primero? Voy diciendo lo que identifico. Si querés la traducción primero. Ah, bueno, la traducción. Sí. El aprendizaje profesional de los docentes. Es probable que se desarrolle en diferentes actividades, situaciones. Situaciones, situaciones. Situaciones como reuniones de padres o alumnos en conversaciones informales con un colega o a leer literatura profesional. Claro, entonces dijimos, el aprendizaje profesional de los docentes es probable que se desarrolle en diferentes situaciones, tales como. Tales como. Entonces, una situación sería, en reuniones con padres o estudiantes, en conversaciones informales con un colega o, ¿qué más? O en reuniones informales con un colega o con, o con, ¿qué era? O en la lectura. En la lectura profesional. O sobre la lectura, sí, o en la lectura, ¿de qué? ¿Qué es profesional? O en leer. En leer. La literatura profesional. Literatura profesional, sí, ahí está. Entonces, el aprendizaje profesional de los docentes es probable que se desarrolle en diferentes situaciones. Y ahí las enumera. En las reuniones con padres o estudiantes. En conversaciones informales con un colega. O en la lectura o al leer o sobre leer o acerca de leer la literatura profesional, ¿sí? Entonces, ahí tenés dos ING marcados. Acá, marcados están los ING. Ah, sí, perdón. Meetings y Rear. Meetings está después de una preposición. Bien, pero no está tan afectada a la preposición. Bueno, sí, puede ser. Está bien después de una preposición, sí. Pero, ¿qué tiene de particular ahí? ¿La terminación en S? Con S, que es plural. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Cómo era la terminación plural? No recuerdo. ¿Qué? ¿Un sustantivo? Los sustantivos se pluralizan solamente con este. Perdón, claro. Y lo único que se pluralizan con este son los sustantivos. Bien. Mira, habíamos dicho recién. ¿Y reading? Y reading es un... También APON es una preposición, sí. Entonces, está afectado la preposición APON. Bien. ¿Las frases verbales? ¿Is likely? Is, nada más. ¿Sí? Is es el verbo principal. Porque likely sería probable, sí. Sí. Posible. Bien. ¿Y tenés los conectores? Pachas, que es de ejemplificación. Bien. Y el otro que es OR, que es un conector de... ¿De qué sería? Le decimos de alternativa o elección. Alternativa o elección. Alternativa. Or el... Claro. Porque es que te da una posibilidad u o la otra. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos al otro cuadrito. ¿Querías ahora, Estela, comenzar con esta? Sí, profe. Bueno, yo ahí en la traducción, en los ING, los sé como sustantivos. Claro. Porque ahí, por más que esté al inicio, no está afectando como otros que... Es otra cosa al inicio. Acá es una enumeración de sustantivos. Sí, muy bien. La formación... Perdón, te voy a preguntar ahí, porque, por ejemplo, en este caso para mí está re claro. O sea, lo identifico claro al ING, la inicio de la relación como sustantivo. Pero tuvimos un ejemplo... También puede ser sustantivo o infinitivo, ¿eh? Ah, listo. No, porque tuvimos otro ejemplo que no estaba como... Claro, el anterior que me tocó a mí era analizar y reportar. Sí, también. Ese puede ser también sustantivo núcleo. Me dijiste que no, ahí no. Sí, también son sustantivos. Igual que acá. Perdón, yo acá pensé que era separado. Es el mismo caso. ¿Por qué? Porque fíjense que yo acá tengo... Lo que pasa es que están los tres enumerados, ¿no? Pero después yo no tendría nada para cortar la frase. Yo podría haber dicho que el bloque terminaba en workers. Y, sin embargo, no es así. No estoy hablando de los trabajadores capacitados, de la reclusión y la retención y el entrenamiento. No son premodificadores. O sea, yo tengo que separarlos porque están al inicio, como verbos o como sustantivos, separados de la frase nominal que sigue. No hay una preposición que los separa. ¿Sí? Por eso son sustantivos núcleos, pero no es el mismo sustantivo que workers. ¿Sí? No es lo mismo que idea. ¿Ven que en the idea, esta podría estar en el medio de la oración y lo mismo es un sustantivo núcleo. Pero acá están con ing porque están al inicio. Eso es lo que les quería decir. Es el mismo caso que analyzing and reporting. Bueno, entonces me quedaría la traducción. La formación, la retención, contratación podría ser. Reclutamiento. Ah, reclutamiento. Sí. De trabajadores calificados, calificados. Sí, calificados, está bueno. Sí. Es un desafío para muchas zonas rurales. Bueno, entonces los ING, que son sustantivos. Bien. Después sigo. ¿Y cuál sería la frase verbal? La frase verbal es IS. Muy bien. Después sería, en promedio puede ser. Sí. On average. En promedio, los padres rurales. Sí. Tienen tasas, tasas de logro. Sí. Post-secundarios más bajas. Sí. Y expectativas educativas más bajas para sus hijos. Sí. Que los padres en áreas suburbanas y urbanas. ¿Puede ser? Bien, bien, muy bien. Ahora después lo vamos a analizar. Bueno. Lower, que son los padres. No seguimos porque sigue la oración. Ah, es verdad. En áreas. Urbanas y suburbanas. Urbanas y suburbanas. Lo que conduce a menores aspiraciones educativas. Bien. O conduciendo o llevando también a inferiores aspiraciones. A aspiraciones educativas de los jóvenes. De la juventud. De la juventud. De la juventud. Sí, los jóvenes o la juventud. Muy bien. En cuanto a contenido, está muy bueno esto en bloques de lectura. Porque, fíjense, son las tasas de, o sea, ¿a qué nos referimos con tasas de logros post-secundarios? O sea, que una vez que terminen el secundario puedan cumplir con sus objetivos, ¿sí? Entonces, los padres de las zonas rurales tienen las tasas o los índices de logros post-secundarios más bajos y las expectativas educativas más bajas para sus hijos. Entonces, ¿eso es lo que está comparado con qué? ¿Con qué lo compara? ¿A los padres de las zonas rurales? ¿Con quiénes? Con los padres de las zonas urbanas. Con las zonas urbanas. Urbanas y suburbanas, ¿sí? Esa es la comparación. Entonces, para esa comparación, ¿cuáles son las palabras que se usan, que marcan la comparación? Sería loguadán. Loguadán. Ese dan me está marcando quiénes, con quiénes. O sea, los padres de las zonas rurales con los padres de las zonas urbanas y suburbanas, ¿sí? ¿Cómo está el dan? Sería una comparación de sustantivos largos. De adjetivos. Lo que se compara son adjetivos o adverbios. Y lo que está comparando el dan indica comparación no superlativo, ¿sí? O sea, que va a haber dos partes. Por más que sean tres, quiero decir. Porque están padres de zonas urbanas, suburbanas y rurales. Pero se comparan dos partes. Los rurales con las urbanas y suburbanas, ¿sí? Entonces, el dan separa las dos partes que se comparan. Y lo que se está comparando está marcado en el adjetivo. Entonces, lower es un adjetivo, es la comparación en un adjetivo corto. Porque low es el adjetivo bajas expectativas y bajas y bajos logros, ¿sí? Y entonces serían más bajos en uno y en otro, ¿sí? O inferiores también pueden llegar a decir. Bien. Entonces, el dan ahí, porque viste que siempre el dan es, tiene que estar con el mor para hacer comparativo. Claro, con el mor o con el er. O con el er. Por eso, ¿sí? Esa es mi duda, profe. ¿Lo podemos encontrar así solo al dan? ¿Así como? No, por eso. Solamente se dan los comparativos. A veces hay comparativos sin dan, ¿sí? Porque ya se habla, por ejemplo, hay más gente ahora. O sea, o hay más estudiantes o son, o ahora los jóvenes leen menos, ¿sí? Y no digo que, que los jóvenes de antes, o sea, porque está implícita la otra parte. Pero acá sí está expresada. Al tener el dan, están marcadas cuáles son las dos partes que se comparan. Bien. Y entonces, la comparación la marca el adjetivo o el adverbio. Si es corto, va a terminar en r. Y si es largo, va a tener mo. Y en el superlativo, sería most o st. Y si hubiese sido de menos, es la misma palabra. Less y list, ¿sí? Para tantos cortos como largos. Después tenemos ing acá. Estabas hablando, Estela. Sí. Bueno, después de la coma, andoendo. Quedaba mejor. Está relacionado con el andoendo. No, no quedaba mal, como vos lo dijiste. Pero sí lo importante es que está relacionado con la coma. A la coma. O sea, me está dando la causa. O sea, la causa, la consecuencia, los resultados, en qué resulta. ¿Sí? O sí, también la causa, quiero decir. Lo que me está llevando. ¿A qué me lleva? Llevando, ¿sí? Bien, ve que acá hay otro, lower, aspiraciones más bajas. Y, sin embargo, no está la otra parte. Porque ya lo mencionamos, está implícita. ¿Sí? Sería aspiraciones educativas más bajas en la juventud de una parte y de otra. O sea, no siempre se repite dan. Cuando está dan, es que las dos partes están señaladas. Están dichas, están escritas, están explícitas. Muy bien. Las frases verbales. También es interesante en esta por la frase verbal para ver. ¿Cuál es? Bueno, is, habíamos dicho, have. Have. Sí, have. Entonces, have, ¿qué podemos decir de have? Si les tocara have, ¿qué podrían decir? Bueno, que en este caso es un verbo principal que está hablando de los... ¿Y cómo se traduce cuando es principal? Tienen. ¿Y si hubiese sido auxiliar? An. An hubiese sido, ¿sí? Bien. Y la última. Es un conector de audición, además. Muy bien. Y cuando tenemos un barco de país, se enfrentan. Claro, ¿cómo sería la traducción? Sería. Además, las escuelas rurales enfrentan los mismos desafíos. Es que otros empleadores rurales encuentran. Empleadores rurales encuentran. O que encuentran otros empleadores rurales, sí. Podría haber estado el find después del that. Y ahí, ¿eso sería un verbo también? Claro. Tenemos dos. Acá, el que a veces confunde es face porque es cara, ¿sí? Pero cuando está como verbo acá, o sea, tenemos que leer para darnos cuenta que está como verbo, es enfrentar. Bien. Bueno, muy bien. A ver, tenemos algo más. Bueno, yo les voy a dejar, en realidad, son cuatro más, ¿sí? Para que ustedes las hagan y con las respuestas, ¿sí? Entonces, yo ahora lo convierto, el PDF lo comparto. ¿Sí? Acá se los puedo compartir ahora y ahora también comparto en, creo que se puede compartir acá. A ver. No. Bueno, ahora lo subo a Facebook y a PEDCO y ahí tienen, primero se detienen en esta diapositiva, hacen estos dos, después van a tener las respuestas, ¿sí? O sea, en realidad tenemos, vamos a tener así el PDF. Lo van a tener así. A ver si una práctica interesante es que ustedes, ay, perdón, ahí está. Que ustedes puedan reconocer todas estas partes, ¿sí? Eso no lo vamos a hacer en el parcial, pero sí está bueno que ustedes lo hagan. Entonces, primero se los pongo así, a ver qué ven ahí, que lo trabajen. Después aparece señalado, ¿sí? Aparece todo señalado, todo lo que encontramos ahí, ¿sí? Y después aparecen las traducciones y después tienen otros dos más, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer esto. Les voy a compartir este PDF. Dejo de compartir acá. Y así trabajan para el parcial. Y vuelvo, bueno, ahí van a tener los horarios. Si hay alguien que tiene un problema de horario, puede cambiarlo con algún compañero. Lo pueden, a través de algún mensaje, no tengo problemas. Me gustaría que si alguien no se presenta, que me avise. Porque entonces tal vez yo también me puedo reorganizar, ¿sí? Entonces, tenemos tiempo estos días para reorganizar ese horario. No les cambiaría el orden, pero por ahí puedo hacer alguna actividad en el medio o algo. Y lo estaría comunicando. Si hay alguien que quiere cambiarlo. Y por otro lado, es esto del Excel, de poner los datos. Así yo ya ahora, mientras tanto, le mando a la encargada quienes van ingresando. Y ustedes también van viendo esto, ¿sí? ¿Alguna consulta? Profe, yo. Sí, tranquila. En el parcial, vamos a tener como ejemplos con esta parte de comparativo, como hicimos recién. Por ejemplo, del DAN, que fue como más, para mí el más complicado. Sí, no todos tienen, o sea, lo importante de eso es que ustedes lo puedan leer, que lo entiendan, que lo puedan leer y señalar. Pero yo les estoy marcando ahí para que lo comprendan cómo es. Porque pasa muchas veces que a la terminación R no la leen. Y no es lo mismo decir, vamos a suponer, más tiempo que mucho tiempo. Mucho más tiempo. O sea, si hay algo que está señalado en más, se debe comprender. No es lo mismo que tenga R o que no tenga, ¿sí? El más es más evidente porque es la palabra more. Entonces, más importante, no la van a obviar. Pero sí muchas veces obvian la terminación R. No es lo mismo que sea fácil a que sea más fácil. Entonces, en eso es importante que nosotros hacemos, vemos las estructuras. Y cuando está el DAN, la única vez que está es cuando hay comparación. No siempre que haya comparación va a estar DAN. Pero si está, es más obvia. Eso es lo que les quería decir. Pero sí, son cortitos. Y, bueno, de esta manera como lo estuvimos haciendo. Y la modalidad va a ser como el otro, que nos ingresamos a la hora. Estamos conectados en Facebook. Sí, esta vez lo que va a ser es individual. Les voy a tomar individual. Me tomé individual a mí. Sí, sí, a todos. Ah, ¿vos también? Bueno, pero ahora individual. Así que los voy ingresando de a uno cada 15 minutos. Y me pasó que no me llamaban, no me llamaban en el horario. Me metí, te llamé a vos, se me cortó, llamé a otro link. Fue como para mi red. Y sí, por ahí nos va a pasar. Si yo hoy estoy también con un problema, estuve desde temprano porque había cambiado para tener fibra óptica, para estar más segura. Y resulta que al final, menos mal que todavía no había desconectado. Estoy con los dos modem conectados porque la fibra óptica se ve que no me la conectaron bien. Así que, bueno, ahí estamos. Sí, a veces pasa. No, pero ayer con el link este de... Sí, sí, acá en esta aula. Sí, sí, sí. Yo siempre se los publico de todas maneras y les voy diciendo, pase tal, pase tal. Bien. Pero como ahora es una sola, pueden llegar a entrar a su horario y esperan un ratito. Claro, a mí me pasó la otra vez que yo estaba, capaz que yo estaba muy ansiosa, no me llamaban. Yo seguí el listado y no me llamaron. Entonces, yo me desesperé y dije, no me van a evaluar. Y ahí agarré, llamé a un link y me conecté con vos, me pasaste el link para que hable con la otra profe. Y me desconecté con la otra profe, fue como para mí como... Ah, claro. Lo que pasa es que Merced recién está... Claro, ya está. Bueno, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. No, esta vez, bueno, como hay paro, en realidad nosotros adherimos, como les decía hoy al principio, como departamento, adherimos a las medidas de fuerza. Pero respetamos la fecha de los parciales, voy a estar yo sola y les voy a tomar de a una. Si hay alguien que va a rendir directamente al recuperatorio, me avisa. Y bueno, ya les digo, me reacomodo los horarios. Profe, la clase de consulta del lunes se mantiene, ¿no?